Cierro mis ojos Y puedo verte entrando a casa Nuevamente con tu mirada Casi gastada de andar en el tiempo En busca de un sueño Como me gustaba Escuchar tus historias Las que compartías En nuestra mesa Como me gustaba Tu forma de hablarme Y corregirme Sabiamente Hombre soñador Un gran poeta Hombre trabajador Que nunca descansa Hombre soñador Un gran poeta Él es mi padre Él es mi héroe Él es mi campeón Él es mi campeón Mi gran amigo Mi confidente El gran consejero En mi caminar Tú me guiaste Por el buen sendero Tú me enseñaste A pedir perdón Me diste un nombre Llevo tu apellido Tú eres mi padre Tú eres mi padre Yo soy tu hijo Hombre soñador Hombre soñador Un gran poeta Hombre trabajador Que nunca descansa Hombre soñador Un gran poeta Él es mi padre Él es mi héroe Él es mi campeón Hasta que un día De pronto Algo extraño Estaba sucediendo Dejó de contarme Historias Dejó de pronunciar Mi nombre ¿Qué le pasa A mi campeón ¿Qué le sucede A mi héroe Su mirada Estaba perdida En el silencio En el silencio Y el olvido Hombre soñador Un gran poeta Hombre trabajador Que nunca descansa Hombre soñador Hombre soñador Un gran poeta Así era mi padre Así era mi héroe Así era mi campeón Así era mi campeón Yo soy su hijo Hombre soñador 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 Gracias por ver el video.